Muy buenas tardes, bienvenidos al Primer Poder de la República. Rocibel Varante la saluda y retoma la transmisión de parte del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo para lo que será la sesión de esta tarde del Plenario Legislativo. Me acompaña en la entrevista de fondo la diputada Carla Prenda del Partido de Liberación Nacional con quien vamos a conversar de dos proyectos que ha presentado a la corriente legislativa y apoyado por otros legisladores. Muy buenas tardes, doña Carla, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento, un gusto estar acá el día de hoy. Doña Carla, tenemos el primer expediente que ha presentado usted y que es referente a modificaciones a lo que es el reglamento interno de la Asamblea Legislativa con el fin de modificar los plazos de las sesiones de la Asamblea Legislativa. ¿En qué consiste esta reforma? Sí, me parece importante primero señalar que ambas propuestas son el trabajo de jornadas de diálogo que hemos estado impulsando desde la segunda secretaría del directorio legislativo. Lo que he pretendido con estas jornadas de diálogo en primera instancia es poder hacer un debate de altura, de fondo sobre algunas problemáticas o situaciones del país que hay que analizar, que hay que debatir, pero sobre todo que hay que tratar de buscar algunas alternativas. La primera jornada que se estableció tenía que ver con todo el debate sobre el reglamento legislativo, que es un tema que en el país ya se ha hablado mucho, ha existido inclusive una comisión de notables que puso en detalle algunas cosas importantes, de hecho este directorio legislativo y esta Asamblea Legislativa ha impulsado logrando dos reformas al reglamento legislativo, una que tenía que ver con el uso de la palabra y con los tiempos. Sin embargo, comenzó la discusión de que tenemos una gran incongruencia entre lo que exige la práctica política actual para el primer poder de la república y lo que establece un reglamento legislativo obsoleto y desactualizado con esa realidad política en que vivimos. Y para poder resolver eso, el tema de raíz y fundamental es reformas al reglamento legislativo y tiene que ver con reformas más de fondo, más de estructura, ¿verdad? Muchas tienen que ver con temas de reforma constitucional, sin duda alguna. Parte de ese trabajo, de ese análisis, de esa evaluación, de esa recopilación de información, generó esta propuesta de ley que lleva por número el 19.728 y tiene que ver con el replanteamiento de las sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Como está en este momento, los plazos igual son seis meses cada una, pero se cortan en lapsos muy breves que hacen que ni el ejecutivo ni el poder legislativo tengan un tiempo prudente para poder impulsar, revisar y concretar propuestas concretas y reales, sino que es anacrónico, ¿verdad? O sea, es un tiempo poco prudente que no permite, al final de cuentas, que ni el gobierno que entra, cualquiera que sea, ni el poder legislativo puedan concretar sus propuestas. Es así que esto lo que plantea es una reforma al artículo 116 de la Constitución Política y plantea que las sesiones ordinarias estén del 1 de diciembre al 31 de mayo del año siguiente y las extraordinarias en los meses que siguen. Eso hace que el poder ejecutivo, con el gobierno de turno que entra, tenga un momento importante para gobernar también, ¿verdad? Que viene con su agenda, con sus iniciativas de gobierno entrando, con sus propuestas necesarias para el ejecutivo y pueda plantear de manera seria al poder legislativo y de ahí dar un impulso a temas específicos, ¿verdad? Ahí se contempla toda una revisión de los informes en mayo, del informe de presidencia, la formación de las comisiones y de lo que tiene que ver con la conformación del directorio legislativo se mantiene en tiempos iguales. Esto, sin duda alguna, la importancia que trae es que permite actualizar esos espacios de trabajo a la actualidad. ¿Para qué? Para poder hacer de la Asamblea Legislativa un poder de la República más eficiente. Más eficiente en donde pueda lograr llevar a toma de decisiones. Entonces, es un espacio en donde definitivo los costarricenses necesitan que se tomen decisiones a favor o en contra, pero que se tomen. Y como están los espacios para las discusiones, ese y otros temas que no permiten avanzar porque el reglamento legislativo está así, necesariamente lo que ocurre es que ni para bien o para mal se tomen decisiones y se hace un entrabamiento que repercute sin duda alguna en un desprestigio para el Poder Legislativo, pero sobre todo en una falta de avanzar a la democracia en Costa Rica que tiene que ver con tomar decisiones en diferentes temas que podemos revisar en cualquier área temática que están pendientes en la Asamblea Legislativa. Así que después de esas jornadas de trabajo, de esa revisión, generamos esta propuesta que presentamos el día de ayer y que además tiene el respaldo de 30 diputados y diputadas de diferentes fracciones legislativas, lo cual permite que por su firma y por la apertura con control, me parece que tiene un buen ambiente para entrar en discusión en los procedimientos que establece el reglamento cuando se trata de una reforma constitucional. Actualmente, las sesiones extraordinarias tienen a veces un mes, muy poco. La propuesta es entonces, periodos más largos serían dos, seis meses para cada sesión. Exactamente, seis meses. Por poner un ejemplo específico, venimos con sesiones ordinarias y llega agosto y son cuatro semanas extraordinarias. Se paraliza por parte del tema de lo que venía por parte del Legislativo en las ordinarias y viene el Ejecutivo a tratar de priorizar algunos temas para impulsar y que logras en cuatro semanas si vuelve a cortarte y te pasa otra agenda. Simplemente no permite avanzar y lo que se requiere es algo que aparentemente es sencillo, pero lograr que eso suceda, pues de verdad que ha sido complejo en este país. Pero como diputada me he dado cuenta en este tiempo que tengo que estar en la Asamblea Legislativa, que si no entramos a temas de raíz y uno es este, no podremos avanzar de la forma en que queremos, no solo los diputados y las diputadas, sino el pueblo costarricense. Y lo está presentando una diputada de oposición. Yo creo que ya aquí no debemos de pensar quién es el que está gobernando este país, es el partido de uno, no es el partido de uno. Ya aquí se trata una responsabilidad sobre la funcionabilidad y la gobernabilidad que debe darse el pueblo costarricense y por el cual fuimos electos y creo que esa es la razón que prevalece de fondo. Doña Carla, hay otro proyecto bastante bonito, Ley de Fomento a la Persona Emprendedora. Hablamos mucho de las oportunidades, de las nuevas empresas, de los negocios que puede emprender el costarricense. Máxima en este momento en que se está quedando sin empleo, ¿verdad? Pero cuesta hacer el arranque. Quizás este proyecto viene a ayudar en esa parte. Sí, el segundo trabajo que hicimos en las jornadas de la Secretaría, como le contaba, tenía que ver porque el sector de emprendimientos, de emprendedores, ha estado en contacto con mi persona y me planteó algunas situaciones importantes que llamaron la atención mía y de algunos otros legisladores y legisladoras. Uno que tenía que ver cómo estadísticamente estadísticamente aquí en Costa Rica hay un esfuerzo para las personas forjar su empresa, hacer su innovación, su pyme, su emprendimiento. Pero las circunstancias burocráticas, delineamientos, de políticas, de legislación no permiten, ¿verdad? No hay condiciones que permitan que las personas puedan generar su emprendimiento, generar su empresa. ¿Qué es lo que sucede? No se logra, entonces se caen un tiempo, se frustran los intentos y hay como un círculo, ¿verdad? En ese nivel. Esto afecta de manera importante a un grupo etario, que es un grupo que va de 18 a 35 años. O sea, la población joven de este país está afectada sin condiciones para poder generar sus empresas, para poder ser sus propios empleadores y no ser empleados. En otros países y en países desarrollados las condiciones son totalmente diferentes, ¿verdad? En otros momentos donde la economía está siendo más fluida, en otras experiencias del mundo, la gente joven es la que tiene las mejores condiciones para poder generar su empresa, sus emprendimientos, pero en Costa Rica eso no sucede. De hecho, no hay una política clara sobre este tema. Es así que establecimos un trabajo con la Fundación Costa Rica Emprende, con la Cámara de Industrias, con la Caja Costa Ricense de Seguro Social, con el INSS y compañeros y compañeras diputadas de diferentes fracciones, Partido de Liberación Nacional, Partido de Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, y en conjunto comenzamos a revisar algunos elementos que parecen igual muy sencillos, pero hacen ese gran entrabamiento que hace que ese grupo se quede fuera de una economía formal, tenga muchas trabas que no permitan avanzar y no se den las condiciones para poder dinamizar la economía y generar fuentes de empleo como son las pymes y los emprendimientos, que sin duda también estadísticamente son una parte fundamental en Costa Rica para todo lo que tiene que ver con la generación de empleo. Ahí establecimos plazos importantes para la Caja Costa Ricense de Seguro Social, con respecto a las cuotas, por cuatro años, también para poder establecer condiciones necesarias para la cantidad de empleados, para los grupos que lo generan por primera vez. Se dice que son cuatro años que se requieren y hay condiciones para que en ese tiempo en que nace una empresa se consolide y se pueda formar. Esperamos con eso dar la apertura a 30 mil empresas o emprendedores que están en este país con desventajas en este tipo de condiciones, pero sobre todo es un apoyo sin duda a la población joven de este país y sin duda un aporte a la situación fiscal, economía y generación de empleo de Costa Rica. Gracias, doña Karen, la dejamos para que haga quórum.